La gente me señala que me apuntan con el dedo Susurra a mi espalda y a mi me importa el hombre lo que más me da Yo soy distinto a ellos, no soy de nadie, no tengo sueño Yo sé que me critican, me consta que me jodan A mi día les corro es, mi día les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia la insulta Mi destino es el que yo decido Y el que yo toco y el mío para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Que risa me da verlo, que siempre los encuentro Que torpe sus intentos de camuflar en sus miedos Rebatiré todos sus argumentos Que no me vean con más cuentos Quizá la culpa es mía por no seguir la norma Ya demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré en mis decisiones Reportaré mis posiciones Mi destino es el que yo De sido y el que yo he vivido para mí ¿A qué le importa lo que yo haga? ¿A qué le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré ¿A qué le importa lo que yo diga? ¿A qué le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré ¿A qué le importa lo que yo diga? ¿A qué le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Y nunca, nunca cambiaré Muchas gracias